Presidente de México Manuel López Obrador brindó conferencia de prensa, dio sus condolencias a las víctimas y reveló algunos detalles, vea su intervención, también a continuación los nombres de las personas que estuvieron registradas en el incendio. Específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley. Ningún propósito de ocultar los hechos, no vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad. Quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes, que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Gracias, mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países. Quiero informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar, si es posible hoy mismo informar sobre lo que sucedió en la versión del gobierno que represento. Sin embargo, estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley, a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia. Entonces, vamos a estarles informando y de ninguna manera vamos a ocultar los hechos, no vamos nosotros de ninguna manera a actuar de manera, en forma injusta ante esto que es tan doloroso, tan triste para nosotros. Entonces, eso era lo que quería primero decirles y vamos a tener posiblemente hoy por la tarde la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, ya va a dar un informe en una conferencia de prensa aquí con ustedes, y la fiscalía también en su momento va a actuar. La Comisión de Derechos Humanos también está haciendo su trabajo de manera independiente, en forma autónoma, y no hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. También no se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad. ¿Entonces no son las primeras versiones? Sí, esa es la primera versión que tenemos, pero vamos a esperar a que hoy informe Rosa Isela. ¿A qué hora sería la conferencia? Ya les van a avisar. Yo sé que ustedes están muy interesados en esto, más que por el dolor que les puede causar por el amarillismo, eso es lo mismo que tú tienes. Pero vamos… No, 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 por eso, vamos a tener toda la información. Hoy se les va a entregar, se va a hacer una rueda de prensa, eso es lo que les estoy diciendo. O sea, y ahora lo más triste es transmitir pesar y cuidar y cuidar, que los heridos graves sean atendidos, salvar vidas. ¿El comisionado se mantiene al frente, presidente? Eso lo vamos a resolver a partir de la investigación. O sea, es que ustedes quisieran… ¿De qué periódico eres tú? ¿Generado? Sí, pues sí. Entonces, lo que quisieran es que se actuara de manera sumaria y tenemos que conocer realmente lo que sucedió. Hay versiones y existe para eso la fiscalía, que es autónoma y va a llevar a cabo la investigación. Lo planteo esto porque estoy viendo lo de las redes sociales, todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de información que están en contra de nosotros. ¿Todo es el problema de las políticas obligatorias? Sí, 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 tiene sus causas en que la gente se ve en la necesidad de emigrar para buscarse la vida en donde hay oportunidades. Entonces, eso ya lo hemos planteado durante mucho tiempo, hay constancia, le he escrito a los presidentes de Estados Unidos, al presidente Trump sobre este asunto. Este dominio público, mi postura, y he hecho lo mismo con el presidente Biden. Y nosotros estamos haciendo bastante de acuerdo a nuestras posibilidades. Estamos invirtiendo en Centroamérica para atemperar, para tratar de detener el flujo migratorio. Y siempre estábamos hablando de que hay que atender las causas, que la gente no abandona a sus pueblos, no abandona a sus familias, no corre riesgos por gusto, sino por necesidad y que hay que atender las causas. O sea, siempre hemos estado planteando eso y lo vamos a seguir haciendo ahora que se da esta situación tan lamentable, pues vamos a continuar con lo mismo. Nada más que lo primero es informar, el cuidar a los enfermos y decirle a los familiares de los que perdieron la vida que nosotros vamos a actuar de manera responsable. Y se va a castigar, sí existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida. No hay delitos cometidos, pero eso lo va a hacer la fiscalía, que es el órgano autónomo. De todas maneras, nosotros vamos a informar el día de hoy, aunque la última palabra la tiene la fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos y también, en su caso, el Poder Judicial. O sea, no vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad. ¿Cómo se hace la declaración del secretario de Gobernación de decir que Ebrard es responsable de la política? Pues es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así. ¿Con el video que dice el presidente? ¿Hay un video que se impula? Sí, hay ese video. Sobre eso se va a hablar hoy, va a informar la secretaria de Seguridad. No vamos a ocultar nada, no somos iguales a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas, torturaban para que se culparan gentes, algunos inocentes. Ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México cuando la mayoría de los medios que ustedes representan, con todo respeto, guardaban silencio y no les importaban los derechos humanos. Y ahora, como son temporadas de sopilotes, ahora son los campeones del amarillismo, del sensacionalismo, trafican con el dolor humano y no es por justicia, sino porque están deseosos de regresar por sus fueros para seguir robando como lo hacían. Entonces, vamos a seguir atendiendo todos los problemas que se presentan. Y tenemos, pues, de nuestra parte la ventaja de contar con autoridad moral y con autoridad política. ¿Por qué? ¿Ya le dijeron cuántas víctimas son en realidad? ¿Nos han manejado cuatro cifras? Sí, hoy en la tarde se va a informar bien. Ayer se hablaba de 40, hoy el informe que están entregando de 38. Por eso, en la tarde se va a informar. ¿La seguridad estaba en parte de una empresa privada? Sí, había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad. Todo esto se va a informar en la tarde, insisto, repito. Y ya está esta información en manos de la fiscalía. El delegado de la fiscalía en Chihuahua está atendiendo este asunto. Pero yo le estoy pidiendo al fiscal que se apersone, que lo atienda este asunto de manera directa. Desde luego respetuoso de su independencia, de su autonomía, pero es algo muy importante que tiene que ver con derechos humanos y que tiene que ser aclarado y que tiene que castigarse a los responsables. Hasta el momento se desconoce si entre los 12 salvadoreños que se encontraban en el lugar existen fallecidos. Entre las demás víctimas se encuentran un colombiano, un ecuatoriano, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos, según el Instituto Nacional de Migración de México. Al menos 12 personas de nacionalidad salvadoreña fueron identificadas entre la totalidad de víctimas del incendio que se generó la noche del lunes 27 de marzo en un centro de detención de migrantes, en México, informó el Instituto Nacional de Migración, INM. En total, 38 personas perdieron la vida y 29 más resultaron lesionadas de gravedad, haciendo un total de 68 víctimas. De este total, las autoridades mexicanas identificaron, aparte de los salvadoreños, a un colombiano, un ecuatoriano, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos. De acuerdo con información del INM, los nombres de los salvadoreños que se encontraban en el centro de detención son Asimismo, la institución detalló que el resto de víctimas fueron identificadas, Colombia, Julián David Villamil Arevalo, Ecuador, Jorge Luis Tumbaco Santi Esteban, Guatemala, Basilio Sutug Sarabia, Bayron López Sol, Cristian Vidal Alexander Ventura Zacalzot, Cruz Ernesto Chich Marroquín, Diego Sauhuarchag, Diego Tsajistos, Edwin Gilberto Espertay Macario, Eliseo Gutiérrez Valdés, Elvis Adelmar Pérez Esteban, Enrique Coy Pop, Einer Aníbal García Diegués, Fernando Pú Castro, Francisco Gaspar Roche Chiquival, Francisco Javier Zoum Tzok, Gaspar Josué Kuk Tzinkin, Gaspar Santiago Iscotoyak Tam, Juan Fernando Quiñonés Montejo, Kevin Estuardo Cardona López, Manuel Alexander Choxtambriz, Marco Antonio Lucas Pais, Marcos Abdón Tzikin Kuk, Miguel Roche Zapalu, Miguel Sebastián Pedro Mateo, Raimundo Kiv Tzalam, Roberto González Hernández, Rubel Simán Enrique Pérez Rodríguez, Santiago Cal Tzul, Wilson Alexander Juárez Hernández, Honduras, Brian Orlando Rodríguez Funes, Cristian Javier Carranza Toro, Dixon Arón Córdoba Perdomo, Edín Josué Umaña Madrid, Iginio Alberto Ramírez Torres, Jesús Adouni Alvarado Madrid, José Alfredo Hernández Muñoz, José Ángel Ceballos Molina, José Armando Rivera Muñoz, Juan Carlos de Jesús Gómez, Juan Carlos Trochez Aguilar, Oscar Danilo Serrano Ramírez, Oscar Pineda Torres, Venezuela, Carlos Eduardo Rodríguez Cordero, masculino desconocido sin identificar, Eduardo de Jesús Carballo López, Jason Daniel Catari Rivas, Jesús Eduardo Velázquez Perdomo, Joel Alexander Leal Peña, Orángel José López Guerrero, Orlando José Maldonado Pérez, Oscar José Regalado Silva, Rafael Mendoza Mendoza, Rani Edelbert Requena Infante, Samuel José Marchena Aguilarte, Estefan Arango Morillo. En el caso de las víctimas originarias de El Salvador, las autoridades no han confirmado si entre ellas existen fallecidos. Por su parte, la Fiscalía del País Azteca aseguró que todavía desconocen las causas del incendio, pero continúan realizando peritajes que determinarán las razones. Síguenos como Mágico TV.